El arte y la cultura no conoce de fronteras ni discrimina. Uno de los clásicos del teatro musical pretende concientizar y crear un entorno de comprensión y empatía para todas aquellas personas que tienen una condición de vida distinta. Vaseline al lado de la organización Iluminemos de Azul ofrecerá una función especial para personas con autismo, síndrome de Down o cualquier otra capacidad diferente, realizando adaptaciones especiales para que sea apreciado como debe ser. Dentro de los ajustes se encuentran el reducir el volumen de la música y evitar el uso de luces estroboscópicas, lo que quiere decir que el teatro no se apagará en su totalidad. Es una experiencia que nos va a marcar para siempre porque es muy conmemor y es una forma de devolver a la sociedad. Yo creo que lo que tenemos que entender es que tendemos a pensar que todos tenemos que ser iguales, cuando lo que tenemos que entender es que todos somos diferentes. Ninguno de nosotros es igual al otro, cada uno tiene su circunstancia, su forma, sus capacidades mayores, menores, iguales, pero tenemos que entender que lo que nos tiene es que todos somos diferentes y que tenemos que ser incluyentes y nos hace muy felices poder hacer esta función que se trata precisamente de la inclusión y que tengamos la misma oportunidad todos de asistir al maravilloso mundo del teatro. El día de la función se contará con terapeutas especializados para asistir en caso de que sea necesario, además de que parte del personal serán con estas mismas condiciones, haciendo a un lado prejuicios y señalamientos, concibiendo que todos somos diferentes y aceptarnos como seres humanos. Y con esta obra lo que pretendemos es cambiar radicalmente esos entornos, a que sean entornos incluyentes, a que sean entornos comprensivos. El año pasado cuando hicimos lo de la obra del Rey Lón, obtener testimonios como literalmente de decir, es la primera vez que puedo ir al teatro en 20 años conmigo, o recibir comentarios de que es la primera vez que voy en espacio público y no me importa si mi hijo se tira al suelo y no por hacer un derriche, porque a lo mejor parte de su condición es precisamente no poder interpretar todos los estímulos y por lo tanto comportarse de una manera distinta. Yo siempre he dicho que Dios nos ha regalado un don, a algunos más talento que a otros, y nuestro don es cantar, nuestro don es actuar, nuestro don es poder comunicar y aparte de ser un regalo es una gran responsabilidad para nosotros y creo que tenemos también la obligación de compartirlo y llegar al mayor número posible de personas. María Elisa, quien hace el personaje de Sonia, manifestó ser la más conmovida y feliz de ser parte de este proyecto, pues compartió que su hermano es autista y viajará desde Sonora para verlos y disfrutar junto a su familia. Y está increíble que mi hermano vaya a venir, porque creo que va a ser mágico y estoy muy agradecida con la producción y con Iluminamos de Azul, porque yo creo que muchas familias van a cumplir el sueño de ir al teatro, pasar la vida. No preocuparse porque su niño grite, se pare, porque nosotros vamos a tener muchísima tolerancia y estamos preparados para dar la función como tiene que ser. Parte de las entradas serán destinadas a la organización para seguir apoyando a todas estas personas. La función se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a la 1.30 de la tarde en el Teatro San Rafael. Los boletos ya se encuentran a la venta en el sistema Ticketmaster con una preventa del 25% de descuento. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.